Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos al canal Mundo Entre Cuerdas ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así estarás al tanto de cada video que vaya subiendo en el transcurso de la semana bueno, en el video de hoy voy a enseñarte tres recursos que puedes utilizar para acompañar el Vallenato Nueva Ola si bien estos recursos son melódicos, pues podríamos decir que son más bien rítmico-melódicos porque también se prestan para el acompañamiento así que si estás por ahí, toma tu guitarra y vamos allá bueno, antes de entrar en materia con esta frase, con estos recursos debo decirles que pues no me voy a tomar el tiempo de explicar paso por paso más bien lo que voy a hacer es tocar primero los recursos sobre una base y después los voy a estar tocando de manera lenta, de manera que ustedes también desarrollen el oído, ¿no? entonces, ahora sí, vamos al grano pero cálmate, baila, 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 baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya sido de gran utilidad. Y bueno, te recuerdo, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita y comparte con tus amigos. No siendo más, nos vemos en un próximo video.